¡Oye, que no salimos en la foto! ¡Oye, que no salimos en la foto! Hombre, que si no nos hubiese ayudado, vamos a proceder. Una con encendida y otra con apagada. Hombre, que salga gay aquí y apagando. Que salga gay. El técnico oficial. Oye, mira, para lavar la imagen, la última foto. Con agua. ¿Solveremos? ¡Olé! El 2014. ¿20? No, el 2014. Me llevo bajando. Falta muchísimo. No, ahora la María Antonieta y dile, bájate. Para dar 6 años, tía. El 14, vamos. Pero, ¿cuándo va a ser el apagado? Estoy grabando. ¡Ah, he grabado! La apagada, tía. Está deliberada. Viente, viente, viente. Vente, viente, viente. Vente, se apaga el oficial. Viene a chisque. ¡No, no! ¡No la apagé! ¡No, otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¿Qué? ¿Qué es Domingo? El lunes. El lunes. ¡Ay, qué me veo! ¡Ay, qué me veo! ¡Ay, qué me veo! ¡Ay, la imagen que teníamos en la gosita por los dedos! ¡No lo hemos jodido, eh! ¡Claro! ¡Estamos jodiendo por el agua toda la fiesta con el whisky! ¡Se acabó el reinado! ¡No se ha acabado! ¡Viva la reina de la fiesta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las damas! ¡Viva los ramos también! ¡Viva Papacho! ¡Ay! ¡Las damas! ¡Viva Papacho! ¡Ay! ¡Las damas! ¡Las damas y el pagamundo! 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 ¡Póngela que tú no eres maia! ¡Eh! ¡Me tienes que poner a la suplente! ¡Chuplente! ¡Chuplente! ¡Chuplela! Con todo mi orgullo representaré a mi pueblo! ¡Porque mi reina! ¡Te queremos Silvia! ¡Te queremos Silvia! ¡Que nos quiten el alcohol a las damas! ¡Vale! ¡Ya! Reina de las damas y el pagamundo!